Atraviesa el portal de la imaginación Para llegar a tu canal de modelismo estático Bienvenidos a Jovi Pasión Hola amigos, programa especial dedicado al primer clínico de modelismo del grupo Painting Team que ha contado con cinco mesas de trabajo Una sobre escenografía impartida por Selu Casanova, organizador del evento junto a su equipo Otra sobre escenografía de ciencia ficción con el maestro Javier Molina La de pintura de figuras de fantasía dirigida por el magnífico artista de la especialidad Fran Narváez Otra sobre pintura de figuras históricas con el gran maestro José María Murciano Como profesor Y una quinta mesa impartida por mí sobre Wathering Tratamientos con óleos y pigmentos El clínico se llevó a cabo en las instalaciones de la tienda de Sevilla Empire Game Que además de contar con un gran surtido de materiales y accesorios para el Warhammer y juegos de rol También cuenta con un amplio catálogo de maquetas y materiales para nuestro hobby Y una amplia sala para las competiciones de estos juegos donde se celebró el evento El clínico se llevó a cabo en las instalaciones de la tienda de Sevilla Y una amplia sala para las instalaciones de la tienda de Sevilla Y una amplia sala para las instalaciones de la tienda de Sevilla El sábado 14 de mayo Y una amplia sala para las instalaciones de la tienda de Sevilla Y si colabora estrechamente con el painting siempre que necesite para una cosa Pues tiene el detalle de daros un regalito Es un pequeño detalle, muy simple, es un apoyo a pinceles de trabajo Pero bueno, las cosas pequeñas muchas veces tienen un mapador que un diamante ¿Vale? Y gracias pues para que recordéis este primer clínico de Painting Team Y ya lo tendréis siempre en vuestra mesa de trabajo Muchas gracias Este fue el apoyo a pinceles de trabajo con que nuestro patrocinador Scale World Obsequió a los asistentes que recibieron otros regalos por parte de Painting Team Y de la tienda Emper Games En la primera mesa, Celo impartía sus conocimientos sobre escenografía A continuación, se encontraba el grupo de trabajo de Frank Narváez Al lado, estaba mi mesa Y en la mesa siguiente, mi gran amigo Víctor Maqueda Seguía atentamente las enseñanzas del maestro José María Murciano Junto a otros amigos de la Asociación de Modelismo de Sevilla Como Paco Naranjo, Quisco, entre otros Y en la última mesa, Javier Molina mostraba sus conocimientos a Tara, Eva y demás componentes A las 2 de la tarde hicimos un receso para cargar fuerzas, hidratarnos y conocernos mejor Pues estas convivencias suelen ser lo mejor de estos eventos Para los que no hayáis asistido nunca a un clinic Deciros que es un evento modelístico activo Donde se ofertan distintas mesas de trabajo de técnicas variadas de nuestro hobby Y los aficionados se inscriben en la mesa en la que quieren perfeccionar y mejorar sus técnicas Gracias a los conocimientos de experimentados modelistas Las mesas son muy interactivas y totalmente prácticas Donde los asistentes van realizando las tareas supervisadas constantemente por los profesores El aprovechamiento del tiempo es máximo Satisfaciendo plenamente a los participantes ¡Gracias! ¡Gracias! Además, el intercambio de conocimientos es constante entre todos los participantes Lo que hace que todos salgamos ganando y enriqueciéndonos Asistieron participantes de casi todas las comunidades de nuestro país De Mallorca, Tenerife, Melilla, Cataluña, Madrid, Castilla, Extremadura, Comunidad Valenciana y de todos los puntos de Andalucía Estos fueron los componentes de mi mesa en la que hubo una baja de última hora por motivos de enfermedad Quiero darle al equipo de dirección y redacción de Painting Team la enhorabuena por esta iniciativa Y agradecer que hayan pensado en mí para este primer clínic Muchas gracias Ya sabéis que nuestros patrocinadores Scalework y Model Expert Nos obsequian con un 5% de descuento en todos sus productos por ser seguidores y suscriptores de hobby y pasión Model Expert cuenta con un amplio catálogo de maquetas y productos para nuestra afición Además de drones, aviones y coches de radiocontrol, patinetes eléctricos y muchos productos más para nuestro hobby Y Scalework tiene una gran variedad de modulares y accesorios para nuestra mesa de trabajo Diseñándotela a tus necesidades y gustos En la descripción de este vídeo os pongo los enlaces directos a sus páginas web Y podéis contactar con ellos para indicarles lo que necesitáis y os lo conseguirán Poned el cupón Joypasión al finalizar la compra o se lo indicáis al contactar con ellos Y automáticamente os realizarán el descuento Del 13 al 15 de mayo, la onceava edición del concurso de Zaragoza Del 27 al 29 del mismo mes, el concurso Ciudad de Elche en su octava edición Del 3 al 5 de junio, la 17 edición del concurso de Cantabria en la ciudad de Astillero Los días 11 y 12 de junio, el concurso decano de nuestro país fue en Girola un sol de ciudad En su edición número 28 Después del verano continuamos con la 17 edición del concurso de Valladolid Los días 17 y 18 de septiembre Del 23 al 25 de septiembre, la segunda edición del Clínic de Modelismo Ciudad de Huelva Y a 1 de octubre, el primer concurso del Bierzo con suculentos premios en metálico Para seguir mejorando y creciendo, dándole al like de los programas y suscribiéndote Y si ya lo has hecho, animando a tus amigos a que lo hagan Recordaros que también estamos ya en mi Instagram En r.o.jovipasión Donde podrás ver avances de los proyectos en curso Recordatorios de obras ya realizadas Y muchos otros contenidos